Se había puesto de moda que había banditas de niños con acordeón piano y los reyes le pusieron uno y se lo colgó y salió tocando Vamos que tenía una especie de espíritu y de don para la música que era una cosa no se podía ver Hubo así una música, una fábrica Siempre algo de estar con él o de tocar con él o de escucharlo te marca Él absorve inmediatamente la alma de la música que él está tocando Hay algunas músicas grabadas con él al piano Todos los músicos que ove, hubo fatoroso Ahí, ves que hice 48 Esta última puerta negra ahí Mi padre y mi madre vivían en la azotea Y vivían ahí en el sillo Era lindo, imaginate, tan chiquitos tocando tan bien Los Vázquez era un fenómeno en la batería No se veía atrás de los tambores La panadera viajó a Londres y me dijo Mirá, te traje esto, ustedes que son músicos Y era She Loves You Esa historia de que el punto de lanzamiento de ellos fue una réplica Beatles No los ha colocado en el lugar histórico que corresponde Me parece que ellos fueron fundamentales realmente para el rock argentino Comenzamos imitando Disfrazados de Beatles Hagamos algo más nuestro El Hugo ahí pone una firma rotunda sobre lo que iba a ser la modernidad en la música popular en el siglo XX, ¿no? Fazía un trabajo muy nuevo, así, de la música universal y tal Los respetaban y los adoraban La mejor banda latina para los europeos era Opa, pero para mí también El primer lugar en Japón en aquella época No hemos humano El que me robó Hugo, de mi banda, fue el Djavan Es que Hugo es un instrumentista original El trouxe un sangre nuevo, un frescor en mis discos y para mi música Cuando tocábamos juntos, me aproximaba más de la tendencia uruguaia Que ese grupo de gente te diga, vení a tocar con nosotros, eso no tiene precio Él salió del Brasil porque él quiso tener la vida de él en Uruguay Candombe necesitaba que llegara una persona que nos abriera la cabeza Tener a Hugo Fattoruzio en la banda era realmente tener a Maradona, Pelé, Messi o ¿quién se te ocurra? Porque uno no es el mismo antes y después de escuchar a Fattoruzio